Fue enterrada Isabel II, Elizabeth, tras viajar más de 500 kilómetros y recibir los respetos de cerca de 100 jefes de Estado de todo el mundo y de cientos de miles de personas que hicieron una fila que superó las 15 horas de esperas. Muy bien, ¿eh? Los restos mortales de la reina Isabel II llegaron este lunes a su destino final, la capilla en memoria al rey Jorge VI en el castillo de Windsor. En este pequeño espacio reposan ya los restos del padre Isabel II, el rey Jorge VI, así como su madre Elizabeth Bowes, más conocida como la reina madre, y su hermana Margarita. Y está ubicado al lado de la famosa capilla real de San Jorge, el lugar donde se concentra el mayor número de miembros de la realiza sepultados en el Reino Unido. Esto pasó en el día de hoy en un hecho importantísimo para los británicos. De hecho nos contaba Paula, los chicos de Ladra nos contaban recién que la mujer de este ex soldado británico, este veterano de guerra de Malvinas, estaba toda vestida de negro acá en Argentina justamente por eso, por ese hecho. Y estuvieron obviamente también hablando de lo que significaba para ellos la realeza, la corona británica y la devoción y la fidelidad que le deben o que le rinden a la corona británica, a veces mucho más allá que al Estado, a la nación misma. Esto para graficar, para dar un contexto de la importancia que tiene o que ha tenido la reina Isabel, y para entender un poquitito lo que vamos a escuchar a continuación, que es cómo la gente, cómo la gente en Gran Bretaña, allí en cercanías al castillo de Windsor, despidió a Isabel II antes de ser enterrada, antes de ser sepultada por los Quintana británicos, porque son los encargados de realizar esta cuestión, así en ese lugar, y tener más o menos una idea de cómo algo que uno puede considerar viejo, arcaico, vetusto, residual, como las monarquías todavía tienen una vigencia importante, está bien, el británico o muchos otros países que tienen aún monarquías, desde chiquito a vos te enseñan, vos ya te criás con el tema de que hay realeza, que hay un rey, que hay una reina, que hay príncipe, y todo lo que eso conlleva. Claro, es natural, está naturalizado. Está naturalizado y eso produce que uno no lo cuestione, o sea muy poco lo que lo cuestiona, lo distinto es que nos quieran imponer un rey acá en Argentina. Pero bueno, este es uno, tenemos, este es uno de los audios, presten atención de cómo la gente despedía, cómo los británicos despedían a su reina Isabel II antes de ser sepultada allí en el castillo de Windsor. Material yo les diría conmovedor, conmovedor, escuchen, escuchen. Yo voy a ir traduciendo porque este es inglés, no seré Paula Pérez, pero... Larga vida a la reina, te vamos a extrañar. Isabel, fuiste lo mejor que nos pasó. Si le tocan a la reina, aquí Quilombo se va a armar, es una de las frases que se escuchan. ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¿Cuánto nos diste? ¿Cuánto nos diste? ¿Cómo te vamos a extrañar? Tremendo, tremendo. ¿Cómo la quieren, no? ¿Cómo la quieren? Sí, sí, sí. Si por ahí, si por ahí alguno ha entendido, porque esto es mucha gente hablando en inglés al mismo tiempo, y por ahí a mí se me puede haber escapado alguna de las frases que le dedicaba a las personas que estaban así presentes. Pero bueno, hay más audios, hay más audios de cómo los británicos despidieron a su reina en el día de hoy, después de varios días de cortejo fúnebre. Esto también pasaba hoy en cercanías del castillo de... Sobre Ruta 2, la Ruta 2 que va al castillo de Windsor, ¿no? Ruta 2 y calle Concord, que van derecho para la... No, para Ruta 2 y Three Sisters. Sí. Ruta 2 y Three Sisters, ahí, siendo para el castillo de Windsor. Y más adelante está la calle Inmigrantes Hutchinson. Claro, Inmigrantes Hutchinson, claro, es verdad, es verdad, entre Inmigrantes Hutchinson y antes de percar a Cross, ahí está el castillo de Windsor, donde lo enterraron a Isabel, y la gente se dio cita en esos lugares para rendirle tributo a la reina fallecida. De esta manera, de esta forma. El último tramo del féretro lo hicieron en la combi Quintana. Quintana's Combis. Sí, sí, sí. También esto es lo que, de esta manera, despedían a la reina Isabel, la gente. ¡Andate la mierda! ¡Santanero, viejo! ¡La coca habla! ¡Que Dios te reciba! Ahí está. ¡La coca habla! ¡En los cielos! ¡Sí, está quemando la villa y así! ¡Eternamente agradecidos! ¡Nosotros del barrio ahí! ¡Por tus 70 años de reinado! ¡Ven, esa mierda! ¡Ahí está! ¡Qué grande la reina! ¡Qué grande! ¡Aguante la reina! Sos lo mejor que nos pasó después de los Beatles. Algunas de las frases que le dedicaban los súbditos, ¿no? Porque todos tienen carácter de súbdito, ¿no? A Isabel II en el día de hoy. ¿Tenemos alguno más? Sí, hay otro. Hay más audios de cómo los británicos despedían a su reina. Bueno, ¿hoy cómo estaba el tiempo ahí en Inglaterra? Hoy estaba... Estaba medio nublado, ¿no? Estaba medio nublado, sí, sí, sí. Pero viste que Inglaterra siempre está medio nublado. Pareciera que... Porque ese audio tiene que ver con el estado del clima. A ver. Acá está cayendo pedregullo, gurise. Pedregullo y tosca. Ahí está, una señora que, bueno, en un claro inglés le contaba a alguien. De cómo estaba el clima, de cómo estaba el clima allí cerca del castillo de Windsor. Y compartimos un último audio porque quiero también dedicarle un tiempo a eso que estoy viendo en Canal 26. Lo voy a buscar. Fijate si lo encontrás por ahí porque anda más rápido esto porque no lo puedo creer. Bueno, así despedía la reina, así despedía la gente a la reina hoy en Inglaterra. De esta forma, de esta manera. Y con estas cálidas palabras. Y yo a vos, amor, todos los días, todo el tiempo te extraño. Pienso y como que a veces me llorosco. No, 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 es como que... Emocionado, un testimonio británico emocionado. Me cae un sepiente de lágrima. Emocionado por lo que significó en su vida la impronta que dejó Isabel II. En su paso por aquí, por esta tierra, por este mundo material, por este mundo terrenal.